Muy buenas chicos, soy Zale de Fantasy Fantasy Live y venimos a un nuevo vídeo de Spiderman de la Playstation 4 Nada, estamos en el contenido descargable, ¿el atraco? Si no estoy confundido, sí, y como veis tengo un 53% porque me he estado dedicando a completar los artes robados de Hardy y los delitos de la magia Todavía me faltan dos cosas más que no sé lo que son, pero ya nos lo dirán en su momento Dos o una cosa más solo Vale, pero al hacer, eh, al hacer los, todos los, todos los, o sea, mientras iba haciendo lo del arte robado estaba hablando con el detective este que nos pidió recuperar los cuadros Y me contaba cosas, ¿sabes? Y nos preguntaba cosas, eh, nos contaba cosas del caso, de Black Cat y demás Eh, una parafernalia, no Y al terminar, eh, todo, me salto de repente con una misión, o sea, me dijo, gracias por ayudarme Me cortó Y después me salto de una misión secundaria, porque claro, al volverla a llamar no me cogía Como este número no existe, entonces yo pienso que o es el fantasma del padre de Felicia ¿Hola? Busco al detective McKay ¿McKay? Eh, no me suena ¿Un tío mayor con bigote? Te has equivocado de comisaría, o alguien te la ha jugado Ya, alguien me la ha jugado O sea, que entonces tiene que ser el padre ¿Sargento McKay? ¿O prefieres Walter Hardy? ¿Veis? Sigue vivo Ya me parece a mí que era el padre Lo pensé cuando lo descubrió ¿Cree que has muerto, sabes? Y deja que lo se sienta Por su bien ¿Vale? ¿Vale? Me has engañado ¿Por qué iba a hacer algo por ti? Porque eres un buen tío Cuida de mi pequeñidad ¿Esto qué tiene de misión secundaria? Ah, que ingenuo soy Tengo que aprender a ser cruel y cínico Como todo el mundo Sí, efectivamente Ah, ya está O sea, que simplemente era Por haber hecho todos los cuadros Que me da un... Experiencia y ese detalle de Eh, que está vivo el padre Bueno, por nada chicos Pues vámonos El último a largo plazo Nos vamos a ir a... A seguir con las misiones principales A ver si nos dicen Igual no describo Las actividades que nos faltan en el mapa Porque los DLCs no duran más de 3 horas Creo Y completo O sea, 2 horas la historia Y completar En modo completista Creo que son 3 O sea En la página Howl on to beat Que es la que miro yo Eh, más o menos te pone Cómo hacerlo rápido Eh, cómo completarlo todo con extras Y luego el complecionista Que será con trofeos y todo Y estaba creo que entre 3-4 horas Cada expansión Y yo ya llevo Y yo ya llevo un ratito Con los malditos delitos No los echaba de menos Aunque bueno Esta vez son más interesantes No suelo pelear Estaba el de la araña El de desachivar bombas Este hombre no, por favor Yo no estoy haciendo nada Ah Es que había cuadros escondidos No es mi culpa, vale Vale, aquí estamos Es hora de volver a meter entre rejas A los fans de Skrubble Es que sí, eh Wow Chicos Debería ser evidente Pero trabajar con alguien llamado Skrubble No es la mejor idea Sí, ¿verdad? A ver Vamos a intentar quitarme los de encima Cuanto antes Oye Estos tienen como una espina Que les hace más poderosos O es mi impresión Porque totalmente Me está dando esa sensación A ver Venid a jugar conmigo Y ya está Ala Easy peasy Lemon squishy A ver ¿Y esto de qué me sirve? Skrubble hace que otros Hagan su trabajo sucio Pero esto no me sirve de nada Estos están montando What? Pero no ha pasado nada Ah, vale A ver A mí esta chica me da miedo Está en misión en directo Hola Lo siento Pero ya estoy pillado Efectivamente Esta mujer está loca ¿Cómo la dejaron salir de prisión? Dependiendo Si me conviertes esto en una purga Pues Hay gente que haría lo que fuera por visitas Transmitiré en directo cada momento Así que no la cagues En cuanto a desafíos Describo por la ciudad Complete desafíos Para obtener ficha de desafío Ah Esto es lo que me faltaba Ah Esto es lo que me faltaba Bueno Pues vamos a ver uno Solo por ver como No Son los de hacer puntuación Esos no me gustan A ver Vamos a probar este Por favor Dime que son todos de pelea Si no son Que puta madre Si no los desactivas Se cargarán la energía De toda la ciudad Ah Y si no los desactivas En el orden correcto ¿Qué? No Estas cosas Voy a intentar hacerlas en colosal Porque hay un logro Pero Por mi cuenta O sea Voy a enseñaros este Solo para ver Me va a dar horrible esto Os voy a enseñar este Solo para que lo veáis Pero No quiero hacer esto Realmente no quiero Ah Vale o sea Realiza una intromisión en foto En el momento justo Cuando me doy Oh my god The screwball Este lleno Para conseguir la mayor cantidad De puntos No he entendido eso Ah Que pulse L2 Pero 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 Ah vale Que pase por ahí Pulse R1 Cuando el medidor Lo estoy haciendo todo fatal Pulse R1 Cuando el medidor De nanas Este lleno O sea Que le de al final Ahí Oh my god Bueno Esto añade Historia ¿No? Vale A tope ¿Dónde está el siguiente? Ahí Vale Sigamos Tengo que ir en horda Además Joder Mierda Bueno A ver Es divertido ¿No? Tenía que hacer 35.000 puntos Está loca Es que le estaba dando Ya de las un rato Como foto arruinada Vale Supongo que lo máximo Es un 2500 ¿En qué momento Arruiné una foto? Eh Sigue miércoles Joder Que horror Que horror Vale Voy a intentar hacerlo yo Pero mi cuenta Es rápido Por mi orgullo Sí ¿Cuál es? Porque según la policía Ha habido un robo Que se ajusta A su modus operandi Te voy a enviar la ubicación Pues vamos a ir yendo Si la encuentras Que no vuelva a jugártela Estaré en guardia Tiene No sé Parece que arrastra La mala suerte Allá por donde va ¿Un gato negro Da mala suerte? Sí Me cae muy bien Pero Felicia También me da pena Os iba a comentar He intentado Solo una vez más El desafío Me ha salido 31.000 puntos Me quedé a 4.000 De los 35.000 Pero dije Mira Ya haré el colosal Cuando Cuando pare de grabar ¿No? Dale Cuando se me queda la pantalla Ah Así en negro Pienso que se peta ¿Qué has hecho esta vez? Joderla Liarla ¿Por qué? Va a ser la magia Ah vale Pensaba que eran falsos Han herido al guardia de seguridad Entonces no creo que fuera Felicia Felicia no es que no hiera nadie Los sanitarios me dirán lo que ha pasado Ah bueno claro Me puedo colar O sea Soy Spiderman Nadie me va a decir que no ¿Qué ha pasado? Spiderman Hola Han robado un libro raro O algo así ¿Un libro raro? ¿El necronómico? ¿Foto qué? Quemadura de las córneas por un destello Pero cura Ah Buah Pues puedo ser ella sin querer Miraré en el callejón Si ha sido Felicia Debo encontrarla ¿Qué callejón? Ah Aquí hay algo amarillo Uh A ver Vengala de magnesio La que le quemó los ojos al guardia ¿Y esto es la de Felicia? Si ha sido residuos Podré seguirla Sustancias conocidas Ay Yo no me acuerdo como era esto Uh Ah Era el de mezclar Los chismes No me acuerdo en absoluto Como era esto Eh ¿Cómo era esto? Seleccionar y poner ¿Verdad? Vale Tenemos 8 Y tengo que poner 6 Entonces Si pongo este Y este Este no me vale aquí Pero me puede valer aquí Y este aquí No Sepa No me vale Pero aquí Aquí tampoco Entonces eso he descartado de todos Vale 1 Ya está Ya está ¿No? Muah A ver Este 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 Y este ¡Ah! Pues este Perdón Este Así Joder Estoy tonto Ya está Sustancia identificada Aluminio Perclorato de potasio Lo tengo Es el rastro Ah es verdad A ver a donde lleva ADN Me cuesta mucho concentrarme No puedo ser padre O sea Técnicamente Si puedo Pero Se está rayando por eso Se lo diré a MJ Sabrá que hacer ¿Qué le vas a decir a MJ al qué? Se lo voy a decir Efectivamente MJ pienso que soy padre Eh yo no he hecho nada Y aquí vienen sus hermanitos Ya me están ¿No se os ocurre que a Vito lo noquearon por hacer exactamente esto? Los Cíceros tenían razón El Cidermán trabaja para Hammerhead ¿Qué? Yo no trabajo para nadie Ya has dicho a los Cíceros Yo no trabajo para Hammerhead Y me ofende que podáis pensarlo así Si verdad Soy un bonachón O sea Ala Que jicas son Y al final no valen para nada A ver que más Debo seguir el rastro Ah vale Trepame Eh Vale No he llegado a ningún sitio Esos son tipos de Hammerhead Los de aquí abajo ¿Y eso? MJ El de libro La tengo Luego te contaré ¿Lo tienes? Sí Joder Ya no está el USB ¿Y el dispositivo? Dijo que se lo daría en persona a Hammerhead O sea que lo que cogió Black Cat Sí Pero ella le dio a los otros Yo pensé Le van a pegar Bueno Ya sabes lo que viene ahora ¡Espera! 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 Vale No lo hemos matado Vale Va a ir a presión igual Pero Ah no Que se pira No te comprendas Dijiste que sabías que venía Un mal día para jodernos Un mal día para jodernos Yo no jodo a nadie La vez que baje No Si bajar Tengo que bajar Porque algunos tendrá que dar la pariza de vuestra vida Pero tranquilos Que yo os hago volar Oh no Uno tocho Estos no me gustan ¡Descarga! Me han dado ¡Hola! Me han vuelto a dar Los de las pistolas me tocan bastante la moral ¡Ostras! Ahora hay que aprovechar Y ya está No era tan difícil Vale Viene la policía Y aquí ya no está el USB Que seguramente se lo llevó Black Cat Tomad chicos Estará fuera de plazo Hay que volver a la biblioteca Bron 1500 Ah por completar la misión Ya está completada Rápido Vale Como veis no son muy largas MJ Black Cat tiene otro dispositivo Falta uno Y Hammerhead tendrá los dispositivos de todas las familias Que a saber que hacen Tenemos que averiguar que contienen Y a una otra cosa Si creo que soy padre Es una cosa que no parece gran cosa Pero que podría hacerlo Una cosa muy pequeña Deja de decir la palabra cosa en cada frase Miro directamente Felicia está trabajando para Hammerhead Porque él retiene a su hijo Buah parece que piensa que No sabía que tuviera un hijo Pero eso suena que inconecta Si pero claro Igual es de Spiderman También hay otra cosa Ya sabes que estuvimos Saliendo de tiempo Claro No sabes Y suma dos mazos ¿Es en serio? No Yo no lo sé seguro Pero es posible Bueno se lo ha dicho Yo no sabía que Creo que voy a colgar Creo que no quiero saber nada más Vale Bien Volverá a llamar cuando lo asimile ¿Verdad? No No volverá a llamar nunca más Siempre la estamos Siempre la estamos liando con Mary Jane Explorar la ciudad Para No quiero explorar nada ¿Qué quieres que explore? Si solo me faltan hacer desafíos No Bueno puedo hacer un desafío así Por pasar el rato No de mientras No pienso volver a la cárcel Eso estaba en la zona de la foto Vale ahora se me acabó la zona de la foto Ostras Eso no me convence Bueno me estoy quedando sin tiempo Supongo que me contará El máximo de enemigos que he matado ¡Jolín! Ya no me hará más zonas de fotos ¿No? De hecho tendré que acabar ya con los que me quedan ¿Dónde está? Ya solo falta este Ya está Y ahora me dará Por el tiempo que me quedaba Pero puedo mejorar Sí Bastante más Bueno Una plata nunca está De menos Muy bien Pero el 67% de los espectadores Cree que podías hacer lo mejor Que al 67% Porque no llego al 100% Estoy en el 2 tercios Ah por fin Hola MJ Hola MJ Así con miedo Hola MJ Si mi fuente acierta Tienen el último dispositivo MJ Escucha No Escucha tú No quiero hablar sobre ello Yo Creo que exageré la última vez Sí Fue un poco bestia No lo creo Reaccionaste Como lo habría hecho yo Ala Aún no estábamos juntos Yo también he salido Con otros hombres Claro Oye ¿Saliste con otros? En plural En plural No quiero hablar del tema Y ahora hay un niño en peligro Así que vamos a salvarlo ¿Qué relación? No te merezco Lo sé Vale Creo que ya sé lo que contienen Me caen muy bien como pareja Estos Las familias llevaban una contabilidad conjunta Para mantener la paz Pusieron sus inversiones en un lugar Al que solo se puede acceder Con los 5 dispositivos Entonces Hammerhead Se lleva al hijo de Black Cat Y la obliga a robar los dispositivos Para quedarse con los bienes De las otras familias Quiere enriquecerse muy deprisa Y de paso arruinar a las demás familias Vale Hay que encontrar ese dispositivo Antes que él Lo haré Mierda Que había Estaba llegando ¡Ya! Te da más o menos tiempo A llegar hasta que acaben de hablar Vale Ya estoy Vale Como no queda mucho dispositivo Supongo que tampoco Quedará mucho de historia ¿Cuántas misiones llevo? Una verdad O sea He hecho dos desafíos Una misión Esta misión Y pararemos Pero no creo que quede mucho de más Hombre La Cat Es hijos mío He hecho de menos hablar contigo Pero tengo que irme ¡Guau! Parece que no me ha afectado mucho ¡Ah, vale! O sea Le he anulado las telarañas ¡Estrofeo mis lanzatelarañas con un PM! ¡Espérate! ¿Ahora ya no pongo telarañas? ¡Ve he quitado a la vieja usanza! ¡Venga! ¡Yo quiero ayudarte! ¡Pues vete! O sea Tengo que persiguirla corriendo Eso suena a que el hijo es de Peter también Muy bien Me ha gustado eso Pero el hijo será de Peter Claro, es que Peter está hablando de lo del niño Estoy mejor por mi cuenta La tengo Jolín, no la tengo ¡Oh! ¡Hala! Más pain para mí ¡Ah, por fin! ¿Cómo pillo a eso? Sin matar ni transgredir la ley Así no conseguirás nada Si es mío Pero es que ¿cómo le pillo? Blackard se escapa Claro que se escapa ¿Cómo quieres que le pille? Claro que se me escapa ¿Cómo le pillo? Seguiré toda la noche Si hace falta Ahora estoy toda hoy ¡Au! ¡Se me escapa! Vale, la he pillado ¡Buuu! Pero muy cerca estuvo A ver, Felicia Ese hijo es Ese hijo también es ¿De Peter o no? Porque tal cual Está insinuando total Y absolutamente que no Pero tal cual O sea, en plan de Es mío Lo he hecho yo sola Es como Le está juzgando Tengo que darle No te perseguiría Si no estuvieras corriendo No le doy dados Está muy lejos Ahora sí O igual no Muy bien Me ha tirado una mierda ¿Por qué me enredas? Quiero que vayas Más despacio Claro Esto está Me está diciendo Muy complicado La tengo Pero ya le he dado Váres veces ¿Cuánto más le tengo que dar? No puedo Mierda No, la tenía La tengo Por fin Otra vez Se le escapa Muy bien Peter Ups, se muere Por un pelo Podemos hablar Como seres humanos Yo creo que esto Es muy de humanos No, lo que están haciendo No es muy de humanos Sé lo que contienen Los dispositivos Mírate Músculos y cerebro No puedes darle El último dispositivo Cuando lo tenga Tu hijo Solo será un cabo suelto Deja que te ayude ¿Qué estás pensando? Distráelo Danos tiempo Para buscar a tu hijo Te echaba de menos Me alegra De que estemos juntos No, así No Vaya Bueno Tal vez pueda darnos Un par de días Como mucho Oye En cuanto a tu hijo Claro, claro A ver Aquí está la chicha Mierda Tenemos que encontrarlo Y después Podremos hablar Ya hablaremos Ahora tenía tensión Mejor también matará Bien Bueno, a ver Vamos a ver la llamada Que habrá Venga, tita No Si Va a entretener A Hammerhead Mientras buscamos A su hijo Te ha dicho Si tú eres No No me lo ha dicho Claro que no Seguro que no está Jugando contigo La conozco No trabajaría Para Hammerhead Si no se viera obligada Vale Pero tanto como un hijo Bueno Miraré la matrícula Que me enviaste Ya te contaré algo Vale Bueno, chico No, quería parar Voy a comer algo Vale Hola Quería parar Espérate Ya más fácil Mal Muy bien En la azotea Lol Vale Esta será mi siguiente misión Oh, no Bueno, chicos Si creo que es el mejor momento Para dejar aquí el gameplay Vale En el siguiente episodio Volveremos E intentaremos hacer Dos misiones principales Más Supongo que no nos quedará Muchos para terminar La expansión De hecho vamos a ver A cómo vamos de porcentaje Aunque bueno No estoy haciendo los desafíos Entonces no creo que haya subido Mucho Bueno, no Si creo que en el próximo video Ya terminamos Y nada chicos Pues espero que os esté gustando Spiderman Dadle like Suscribiros Comentad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!